Hola, muy buenas noches. Soy Ricardo, el Choloponja. Esto es un Cholopodcast más del canal. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Casey? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ricardo. El día de hoy nos acompaña el gran Rafito Ávila, mi brother, que ha venido porque hay invitado. Cada que hay invitado aparece Rafito Ávila. Muy buena noche, Rafito. Hola, Ricardo. Gracias por la invitación. Es un placer estar nuevamente aquí en el Cholopodcast, ¿no? Exactamente. Conocer especialmente a la doctora Irma Arauz. Exactamente. Hoy día tenemos una gran invitada, que es la doctora Irma Arauz. Ella es psicóloga, se desarrolla como psicóloga aquí en Japón, y vamos a estar platicando con ella. Creo que está en stand-by, a ver que Casey nos confirme. Así es, ya está. Perfecto, está todo listo. Perfecto, bueno, le damos la bienvenida a la doctora Irma Arauz. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Esas porras están muy buenas. Aplausos, aplausos. Aplausos, claro. Muchas gracias por aceptar la invitación a este humilde programa. Con mucho gusto, de verdad que con mucho gusto. Me gusta, he visto algunos y la verdad que valen la pena. El día de hoy vamos a dividir este podcast. En la primera parte se va a tratar una pequeña entrevista para conocer un poco más de la doctora Irma Arauz. Y en la segunda parte ya vamos a estar respondiendo cualquier comentario, pregunta que tengan hacia la doctora. ¿Les parece si podemos empezar? ¿Está bien? Cuando ustedes gusten, estoy lista. Ok, muy bien, entonces empecemos. ¿Quién es Irma Arauz y a qué se dedica en Japón? Soy psicóloga clínica de profesión, pues llegué hace muchos años a Japón. Este año cumplo 40 años en Japón. Siempre me he dedicado mucho a lo que es la enseñanza, la promoción de la cultura. Bueno, he hecho muchas, muchas cosas, inclusive comida, todo lo que podemos hacer los latinos fuera de nuestro país. Pero más que nada, mi pasión por mi profesión me ha impulsado a seguir ejerciéndola. Pero también al mismo tiempo tengo una maestría en tecnología y ciencias de la educación, así como un doctorado en educación universitaria. Y doy clases en tres universidades de Tokio. Y la verdad, pues ahorita estoy muy contenta porque tengo dos meses de vacaciones. Sí, sí, nos vamos. Les digo que enseñar en universidad es fabuloso porque tenemos muchas vacaciones y eso me encanta. Y bueno, pues, ¿quién es? Pues es muy, muy difícil definir a una persona y más si es ella misma, ¿no? Pero la verdad es que creo que soy una persona que le gusta apoyar a los demás, ayudarlos. Y la verdad es que para mí es un gran gusto estar con ustedes, que mucha gente me conozca y que pueda salir beneficiada si en algo se puede de lo que vayamos a hablar hoy. Entonces, pues aquí estoy a sus órdenes. Los que quieran empezar a pensar alguna preguntita que quieren hacerme, estoy dispuesta a contestarlas todas. Vamos a empezar un poco el cuestionario, digámoslo así, con una especie de ping-pong. Yo le voy a dar un comienzo de frase y quiero que usted la termine con lo primero que se le viene a la mina. Eso sí me pone muy inquieta. No sé qué voy a contestar, pero va a estar muy divertido. No hay respuesta mala. No hay respuesta mala, claro. Estoy segura. Un lugar bello. Lugar bello, Tokio. Ah, ¿le gusta la capital? Sí, vivo en Tokio. Antes vivía en Chiba, pero me mudé a Tokio hace como 10 años y la verdad es que a mí me encanta Tokio. Un libro que la haya marcado. Guau, me gustó. Tengo muchos, muchos libros que me gustan y que uno, pues si se trata de uno, el primero se llama Metafísica Cuatro en Uno. Guau, suena bastante. Me gustó muchísimo y también Tú puedes sanar tu vida de Luis G. Y bueno, pues son muchos, muchos libros que no los puedo mencionar, pero si es uno de ellos, pues ya les dije dos, pero se los recomiendo. ¿Una distracción? Ah, me gusta bailar. Guau. Y bueno, tengo demasiadas distracciones y muchas pasiones y una de ellas es pasear con mis perritos todas las mañanas, ver el sol, sacar fotos, sonreír y la verdad es que pues me encantan los paisajes de donde vivo y pues eso para mí es, me llena, me llena muchísimo. Y otra cosa es que me encanta utilizar el, pues tengo peluches y las personas que no pueden tener mascotas, pues les recomiendo tener un peluche. Uno de los que me gusta es la jirafita. ¿Jirafa? Sí, porque me gusta mucho hablar de la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg acerca del idioma jirafa y el idioma chacal. Entonces, uno de los idiomas que utilizo más que nada es el idioma jirafa y me represento casi siempre con una jirafita, miren, aquí está. Una injusticia que le moleste demasiado. Me molesta, soy muy paciente, de verdad, muy paciente y es raro que me enoje, pero la injusticia, sí, cuando hay personas que abusan de los demás, me molesta mucho. Me molesta muchísimo cuando a veces en el tren, pues algunos japoneses, como saben, no todos, por supuesto, son groseros y nos tratan mal. Entonces, me pongo muy mal, muy mal. O cuando alguien abusa de los demás y quiere demostrar lo que no es, todo eso, la verdad es que más que nada la injusticia, ¿no? La injusticia social, la violencia estructural, eso me molesta mucho. Un talento personal que no todos sepan. Me gusta cocinar. Creo que soy muy buena cocinera. ¿Qué le agradece a la vida? Pues, sonará muy ambiguo, pero yo le agradezco todo. Es una persona llena de milagros, llena de cosas bien bonitas y sobre todo estar viva, estar viva y poder compartir lo aprendido con los demás. Le agradezco, pues, mis hijos, todos. Es una persona que da gracias a Dios todos los días por todo lo que tengo y por este programa también, porque así podemos conocernos y puede llegar mi voz a otras personas. Y eso me hace repreguntarle, ¿y algo que le reprocharía? No, no tengo nada. ¿Nada? No, no, no tengo nada. Qué lindo, qué espiritual. Qué espiritual, en serio. ¿Qué es lo que valora más en una persona? La honestidad. ¿Qué es lo que no soporta o que detesta de una persona? Pues, la hipocresía. La hipocresía, sí, a todos creo que detestamos la hipocresía. Bueno, y ahora viene una dinámica un poquito diferente. Le voy a poner cinco cosas que la mayoría de las personas desean, quieren, añoran en su vida. Y quiero que usted las ordene de menor a mayor. Tengo que escribir. Sí, si quiere, si tiene algo para apuntar, perfecto. Aquí tengo, a ver, cuéntenme. Ok. Ahí va la primera. Salud. Ajá. Dinero. Amor. Amor. Ajá. Reconocimiento. Ajá. Y humildad. Guau, todas son súper importantes. Sí, pero. Yo como las ordenaría. Muy bien, este, bueno, en mi caso, el número uno sería el amor, la salud, la humildad, o la humildad y la salud. Luego viene el dinero y el reconocimiento. Bueno, lo acabo de ordenar de mayor a menor ahora, ¿no? Sí. Ajá. Perfecto. El amor puso en primer lugar. El amor, la humildad, el amor, la salud, la humildad, el dinero y el reconocimiento. Puso el reconocimiento de último. Creo que es lo, en los momentos de ahora, casi todo el mundo busca reconocimiento siempre. Así es. Rápido. Sí, sí, es muy importante la necesidad cuando tenemos necesidad de reconocimiento, necesidad de valoración, pues hacemos muchas cosas para estar en primera fila. Qué rápido ha podido ordenar esto. Sí, pero ahí me mueve el tema del amor, si podría… Vamos a llegar a ese momento, ahorita vamos a llegar a ese momento, porque yo sé que estás enamorado. Estás enamorado, yo sé que estás enamorado. Estás enamorado. Sí, están enamorados, ¿eh? O sea, no todas las personas ponen el amor por encima de todo. Exactamente, eso es por eso que yo dije increíble. Porque en esos tiempos actuales o tiempos modernos, como se dice, se dijo que en primer lugar generalmente está el reconocimiento. Reconocimiento o dinero o reconocimiento, ¿no? Dinero, en segundo, por ahí, sí, dinero y reconocimiento creo que… Claro, pero difícil que pongan sobre todas las cosas el amor. Que del amor nace todo, creo yo, ¿no? Por ahí que si no tenemos amor, nada somos. Ni la salud, quizás. Sí, tenemos… en mi caso el uno es el amor, la salud, la humildad, el dinero y el reconocimiento. Perfecto. Porque el dinero es muy importante, pero pues enamórate de ti primero. Bueno, vamos a continuar un poco con esta dinámica. Claro que sí, adelante, sí. Entonces, quiero que me complete las siguientes frases. Claro. Vamos a empezar. Mis amigos dicen de mí, ¿qué? Que soy muy adorable. Sí, entiendo, entiendo muy bien eso, ¿eh? Entiendo muy bien, sí. En la vida he aprendido, ¿qué? Hay que ser honesta y humilde, muy humilde. ¿Mi peor miedo es? Mmm, mi peor miedo, ay sí, ay sí, estoy pensándolo. Mi peor miedo, mi peor miedo es perderlo. Siempre alguien tiene miedo. Sí, 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 sí. Es normal, ¿verdad? Estaba pensando, ¿no? Pues perder a mis seres queridos, perder a mis perritos. Eso, pues también, pues, me da miedo. Pero en realidad casi nunca pienso en los miedos, ¿eh? Por eso es que me quedo pensando. Sin embargo, pues, la pérdida de los seres queridos sería uno de los miedos, pero en sí no lo tengo. ¿La religión para mí es? Para mí, soy creyente, creo mucho en Dios. Increíblemente, de verdad, me considero que mi relación es muy cercana. Sin embargo, no soy muy religiosa. Creo que para mí, pues, la religión es importante porque te da cierta confianza, cierto apoyo. No importa la religión que practiques, pero es un apoyo, es como un apapachar, saber que no estás solo y que te pueden, este, pues, hasta cierto momento una figura que no ves, pero que está presente. Y eso es muy importante. Emocionalmente se curan más las personas que creen en alguien, en algo superior, que los que no creen. Bueno, vamos a continuar. Ahora le voy a dar dos opciones y usted elija la que mejor le represente. ¿Realista o idealista? Realista. ¿Confiada o reservada? Confiada. ¿Casera o viajera? Ay, los dos. Ah, bueno, le gusta viajar también. En México decimos pata de perro. Creo que soy pata de perro, pero también me encanta estar en mi casa. Me gusta, soy muy casera también. ¿Viajes también solita o viajes? Mmm, viajo sola, pero a donde están amigos, amigas. ¿Obstinada o flexible? Flexible. Hemos llegado al tema que a Rafito Ávila le encanta y quería tocar. Y ahora voy a hacerle unas preguntas de un carácter más sentimental. Ok. ¿Cuál es su concepto del amor? Mi concepto del amor en su totalidad es, pues, yo lo veo como algo que te protege. Como, no precisamente una burbuja, pero sí algo que te protege y que se adentra dentro de ti. Y que de repente se expande como el sol y llega a otras personas. Nos ha dejado así. En silencio. En silencio. ¿Cómo debería ser el amor? Idealizándolo. La verdad es que cada quien tiene su propia definición. Esto es algo muy personal. Igual que la felicidad. Lo que para ti es la felicidad, para mí, pues, es otra cosa. El amor también. El amor es el amor, pero, pues, no hay definición. Sin embargo, cada persona lo toma de manera diferente y es individual, único para cada quien, ¿no? Único y puro para cada quien. Andábamos hablando hace unos minutos también detrás de cámaras sobre el tema del amor ágape. Hablábamos sobre el amor filial. Hablábamos sobre el amor eros. Eros. Sí, sí, sí. Son tipos de amor cada uno con su propio concepto, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál prevalece? Yo creo que el ágape es el que más prevalece, ¿no? Sin embargo, igualmente en una pareja primero empieza el eros y al final, pues, poco a poco va cambiando. Se queda el filial y al final, pues, todos nos quedamos casi con el ágape, ¿no? Bueno, cuando hablamos de pareja, el eros es muy importante. Los tres, estas tres definiciones de amor son muy importantes. Sin embargo, pues, cuando ya tenemos muchos años de relación, pues, precisamente el eros, aunque quieras, no viene. Es algo ya como de confianza, ya estás con la persona que quieres. Entonces, y decimos, pues, sí, me gustaría seguir teniendo esa eroticidad. Claro. Sin embargo, este, todo se va calmando. Se va calmando las revoluciones y va prevaleciendo el amor en sí, ¿no? Sí, sí. Mejor ágape. Sí, porque ya puede que en algún momento ya no tenga relaciones sexuales, pero eso no quiere decir que ya no quieras a la persona. Exacto, exacto. Ya se van calmando, se van calmando todos, ¿no? Ese es el punto de debate, ¿no? Porque yo he percibido que muchas parejas se rompen justamente porque dicen, ya no te amo porque no tienen ese sentimiento del amor eros, ¿no? O sea, si no se llega a comprender que el amor eros es temporal, aunque no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero llega su caducidad. O sea, pero no deja de amar y querer a la persona o a su compañero de vida, ¿no? No puedo opinar. Yo creo que hay que sentir admiración por la persona para que pueda ser perdurable. Es parte de, ¿no? Para que pueda perdurar, creo que sí. Sí, admiración y respeto, ¿no? Claro. Si tú la admiras. Respeto, confianza. Si tú la admiras, creo que va a perdurar por mucho más tiempo. Claro, el amor va a perdurar, el amor verdadero, o hablamos del amor más puro que pueda haber, va a perdurar, ¿no? Pero hablamos que solo las revoluciones del amor eros va a tener o va a llegar a su fecha de caducidad, ¿no? No quiere decir que no dejaste de amar a la persona, ¿no? Pero puede pasar a un segundo plano. No sé qué opina la doctora. Sí, claro. Siempre hay eroticidad, este, de verdad que cuando estamos jóvenes pensamos que los adultos, o por ejemplo, cuando somos jóvenes no nos imaginamos que nuestros padres tengan relaciones sexuales. Pero cuando nosotros llegamos a la edad de nuestros padres, seguimos teniendo relaciones sexuales. Y hay personas que dicen, pues, ya tienes 60 años, pues, siguen teniendo relaciones sexuales. Y pueden tener 70 y siguen teniendo. Siempre hay esa eroticidad, aunque ya no va a ser más frecuente. Pero sí va a ser, este, como, pues, esa picardía, que no se pierda esa picardía, ¿no? En el que a lo mejor no hacen nada. Pero jugar un poquito con el cuerpo, estar cerquita, y, este, pues, yo creo que es importante abrazar, estar ahí, jugar. Realmente ya no va a ser, este, como te diré, hace muchos años yo hice un estudio en el de las relaciones, cómo era la sexualidad con los japoneses y los latinos, ¿no? Entonces, realmente, este, no es que no hubiera ganas, sencillamente que todo se va calmando. Todo se va calmando, ya vienen los hijos, ya hay otras responsabilidades, y realmente, sí, sin embargo, dentro de esto es bien importante cuidar a la pareja, ¿no? Porque antes de los hijos, pues, también está la pareja. En estos tiempos actuales, ¿usted cree en el amor desinteresado? Pues, yo creo que sí lo hay, sí creo que lo hay, sin embargo, este, así al 100% desinteresado, pues, no, porque siempre hay, este, ciertas cosas. Por mucho, por mucho que tú te enamores de otra persona, vas a estar esperando algo. Cuando esperamos algo, pues, ya es interés, y puede ser, no precisamente algo físico, o algo monetario, pero cuando esperamos algo, pues, ya es un amor interesado, ¿no? Pero la verdad, a decir verdad, siempre estamos esperando algo. Sería fabuloso no esperar nada. Bueno, vamos llegando al final, por último, quiero hacerle una pregunta ya de un tema espiritual, acabamos de hablar de Dios, espiritualidad, etcétera, etcétera. Le voy a poner un caso bien particular, quiero que me conteste con total sinceridad. Dios no quiera, pero supongamos que tiene un accidente y quede en estado de coma, pero luego regresa a la vida. En ese lapso de tiempo que estuvo en coma, se encuentra cara a cara con Dios. Y él le dice, Irma, aún no es tu momento y vas a vivir. Sin embargo, le deja que le haga una pregunta. ¿Qué le preguntaría? ¿Tambores? Me emocioné, me emocioné y me imaginé todo eso y dices, qué bonito, ¿no? Encontrarte con el Creador y estar ahí. Y tuve una experiencia cercana a la muerte, pero lo curioso es que no era Jesús, era uno de los siete dioses de la felicidad. ¡Wow! ¡Wow! Antes de dar a luz a mi primer hijo, estuve muy mal, estuve muy, muy mal. Y yo solamente sentía que me iba y caía como en un pozo de colores pasteles, de color pastel, pero muchos colores, de color pastel. Pero suaves, muy suaves. Entonces, como que caía, caía, caía y cuando llegaba abajo, se presentaba un viejito como con un bastón y me decía, no, no hablaba, solo sonreía y como diciendo, vámonos. Entonces, yo me paraba y le preguntaba, ¿esto es Japón? Y eso fue todo. Y entonces ya empezaron a, Ibasan, Ibasan, porque mi apellido en japonés es Miwa. Entonces, mi Ibasan, despierta, despierta y, bueno, ya abrí los ojos. Lo tuve, este, una semana antes de dar a luz y precisamente el día en que di a luz también, este, lo volví a tener. Se lo conté a mi esposo como, pues, parte del sueño y después, oye, volví a verlo y era el diosito ese, el Fukushin, Shichi Fukuyin-sama, uno de los dioses de la felicidad. Y, este, y eso es lo que vi, sin embargo, pues, otras personas tienen otras experiencias, ¿no? Sí, pero, según, este, de acuerdo a tu pregunta, ¿qué le preguntaría? ¿Qué puedo hacer por los demás? Wow, sí. Eso les preguntaría yo. Wow. Sabiendo que va a volver. A volver, sí. Claro. ¿Qué puedo, de ahora en adelante, qué puedo hacer por los demás? Sí, ¿qué puedo hacer? Porque, pues, yo creo que es bien importante saber, y también, ¿qué puedo hacer por mí misma, no? Bueno, ahí serían dos preguntas, ya. Sí. Es otro precio, es otro precio. Es otro precio. No es la lámpara de Adeladino, ¿no? Sí. Solo eran tres deseos, ¿no? Bueno, bueno. Bueno, acabamos con, con, con la entrevista, le quiero agradecer por haber contestado tan amable y gentilmente, esas preguntas bastante básicas, espero no haberle puesto en problemas. No, 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 para nada, me encanta, me encanta, y ahora yo los invito a tomar agüita, porque, pues, siempre es bien importante hidratarnos, así es, y, este, con mucho gusto. Bueno, Keiko nos dice que aquí hay un montón de preguntas para la doctora, y vamos a empezar a leer. Ustedes van tomando agüita y yo voy a ir leyendo las preguntas, ¿sí? Sí, 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 una.